Una de las cosas que más miedo yo le tenía en la vida era el fracaso, ya que las cosas me salieran mal. Pero me di cuenta que el fracaso no es malo. El fracaso simplemente es una oportunidad para tú comenzar de nuevo. A veces perdemos cosas en la vida que pensábamos que nunca íbamos a perder. Pero detrás de esa pérdida hay cosas que tú vas a ganar, que tú jamás pensaste que ibas a tener. De hecho en la vida no se pierde. O se gana, o se aprende. Walt Disney fue despedido de uno de sus trabajos porque no tenía suficiente imaginación. Michael Jordan se encerró deprimido en su cuarto a llorar porque no lo escogieron para el equipo de baloncesto de su escuela. Yo, Giovanni Marrero, he fracasado en mil y una ocasiones. Me han despedido de trabajos. He tenido que cerrar negocios que no han funcionado. He cometido mil y un errores. Pero todos esos errores, todos esos fracasos, todas esas decepciones, solo me han servido como trampolín y como puente para llegar al éxito que tanto quería tener. Tienes que querer ir por más. Tienes que tener pasión por eso que tanto anhelas. No te puedes rendir por los fracasos del pasado. No te puedes quitar porque alguien te cerró una puerta. No te puedes dar por vencido porque en el pasado no funcionó. Si caíste, no hay problema. Caerse es permitido. Levantarse es obligatorio. Inténtalo de nuevo. A veces la última llave es la que abre la puerta. Sal del muelle. 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 Gracias.